La fiesta de cumpleaños de Milan, hijo mayor de Shakira, fue una jornada de emociones encontradas que culminó en una poderosa demostración de amor y fortaleza materna. En un principio, la ausencia de Gerard Piqué se sintió profundamente, especialmente para Milan. Extraño a papá en días como hoy, podría haber expresado Milan, reflejando la tristeza de un hijo. Sin embargo, fue la respuesta de Shakira la que transformó el día. A veces la vida nos pone pruebas, pero juntos, amor, somos más fuertes, habría dicho Shakira, infundiendo ánimo y seguridad en su hijo. La celebración se convirtió en un testimonio del poder de una madre soltera para superar las adversidades. Shakira, con su habitual carisma y fuerza, organizó un evento que, a pesar de las circunstancias, resultó ser un éxito rotundo. Los momentos difíciles nos enseñan el valor de la familia y los amigos, habría compartido Shakira, mientras agradecía a los presentes por su apoyo y amor. La elección de su vestimenta no fue casual. La sudadera con la frase, Este mensaje podría interpretarse como una indirecta hacia Piqué, destacando la capacidad de Shakira de seguir adelante con determinación y éxito. Cada desafío me hace más fuerte, habría comentado Shakira, enviando un mensaje de empoderamiento a otras madres en situaciones similares. La presencia de fanáticos fuera de su hogar, cantando y mostrando su apoyo, fue un bálsamo emocional tanto para Shakira como para Milan. La cantante, agradecida, habría expresado, Su amor y energía nos llenan de felicidad. Gracias por estar aquí en un día tan especial. La fiesta de cumpleaños de Milan se convirtió en una lección de resiliencia y amor maternal. Shakira, a través de sus acciones y palabras, demostró que incluso en la ausencia y en los momentos difíciles, una madre soltera puede crear un entorno de alegría, seguridad y amor incondicional para sus hijos. Nuestra familia es fuerte, y el amor que nos tenemos es lo que realmente importa. Habría concluido Shakira, dejando un mensaje de esperanza y fortaleza para todas las madres que enfrentan desafíos similares.